Vemos la cuestión de los tianguis, que están en la periferia de la ciudad, que vemos que de alguna manera están en una forma muy ordenada, lo estamos reubicando, lo estamos recogiendo, si puedo decir así, porque se van extendiendo ellos, se van expandiendo, y lo que queremos es que tengan una manera ordenada de estar, los que están de alguna manera en vía pública. ¿Será algo similar a lo de la Plaza Allende, por ejemplo? Por decir así, nosotros vemos en otras áreas que mucha gente paga por un puesto, por decirlo así, de tres por tres, y cuando le damos una visita, vemos que ya se extendió demasiado, están vendiendo más mercancía, entonces ya procedemos a un cobre, un cobro aparte, o en su defecto a decirles que vuelvan a estar un poquito más en orden, porque si no, pues todo el mundo se va extendiendo, se va extendiendo. ¿Ahorita dónde está el problema? ¿En qué parte de la periferia? Pues ahorita tenemos el tianguis de la avenida Juárez, el tianguis de la colonia Juárez, perdón, ahí en el bordo, tenemos otros sectores de otras colonias, como San Jerónimo, tenemos Casa Blanca, un problema también fuerte ahí en las áreas verdes.